pero mirad qué sencillo que es todo aquí está la tienda oculus que tiene el contractos de quest y el contractos de pc que si compras uno o el otro como es crossbuy tienes uno tienes el otro te regalan el otro vale y después tenemos la tienda de steam donde está el contractos de pc durin con sus balde index sólo tiene la opción de comprar el contractos de steam se conecta con su cable a su pc y juega con el contractos de steam aunque hay otras opciones para jugar este contacto pero no vamos a meter tanto después llega a farface con su oculus link se compra el contactos de pc y se conecta a su pc después llega rodenas que quiere jugar a contractos del pc de steam pero sin cables entonces se pilla el router y el virtual desktop se conecta sin cables y el router al pc para jugar con el contractos de steam después llega a call que tiene oculus link no tiene router pero quiere jugar a contractos de pc de la tienda de oculus que tiene mejor calidad de texturas que la contactos de quest 2 conecta al oculus link se compra el contactos aquí aunque tiene este usa este por oculus link y lo vea perfecto después espi igual quiere verlo perfecto en la tienda de oculus pero quiere jugar inalámbrico pues con un router y el virtual desktop se conecta inalámbricamente y el router conectado a su pc y juega a contractos en el pc y por último está juego que no tiene cable no tiene router y quiere jugar a contractos con todos pues se compra en la tienda oculus este oeste como el regalan el otro que es cross by tiene el de quest se le instalan las quest y juega la de forma inalámbrica inalámbrica que pasa para jugar si se crea una partida normal es completamente cross play es decir que call se conectaría al servidor con su oculus link y el contractos de pc espi inalámbricamente por el virtual desktop y este contractos joaco con su versión de contactos para quest during se conectaría desde 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 el contactos de steam y farfax con el oculus link igual y rodenas también pero inalámbricamente al contractos este donde está el problema de lo de del tema de del contractos de la tienda oculus que estos no puedes instalar mapas y si se crea una partida custom que sería este de aquí podrían jugar los que han comprado en la versión de contractos de pc en la tienda de steam es decir que podrían jugar during podría jugar farfax y podría jugar rodenas vale